Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida Y tú que si estás, preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas No ocupa todo su recuerdo, no he conocido olvidar El beso de su cuerpo, Laura no está, eso lo sé Y no la encontraré en tu piel Es el permiso, sabes que no quisiera Estarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más Consigo olvidaré su ausencia Y si te como a besos, tal vez, la noche sea más corta, no lo sé Yo solo no me mato, quédate y lléname tu espacio Quédate, quédate Laura, estás en el mejor contacto con los guantes Laura se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión Laura quizás ya me olvidó, y otro rozó su corazón Yo solo sé decir su nombre, yo solo sé decir su nombre No recuerdo ni siquiera el mío, que me abrigara este frío Y si te como a besos, tal vez, la noche sea más corta, no lo sé Yo solo no me mato, quédate y lléname tu espacio Quédate, quédate Puede ser difícil para mí Pero no puedo olvidarla Creo que es lógico Por más que yo intente escaparme, ella no está Que pensaba Por más que no volvía Pues ya estoy aquí Con los guantes movements Esta es la noche Vamos a encontrar Quiso escribir el poeta el amor que sentía, mas cuando vio que la gente ese amor lo mentía. Lloró, el poeta lloró, el poeta lloró, el poeta lloró, lloró, el poeta lloró, el poeta lloró. Quiso exalta la belleza que la flor le brindaba, mas cuando vio que la gente esa flor destrozaba. Lloró, el poeta lloró, el poeta lloró, el poeta lloró, lloró, el poeta lloró, lloró, el poeta lloró, el poeta lloró. Nadie ya mira al cielo, nada importa el amor, en un mundo de orgullo donde todo el rencor quiso escribir a lo bello que el buen Dios regalaba. Mas cuando vio que la gente esa belleza olvidaba. Lloró, el poeta lloró, el poeta lloró, el poeta lloró. Lloró, el poeta lloró, el poeta lloró, el poeta lloró. Lloró, el poeta lloró, sin que nadie sepa su dolor, el poeta va llevando, llevando amor. Lloró, el poeta lloró, siquiera mía dime que has hecho de aquel inmenso amor. Lloró, el poeta lloró, reina que un día fue la alegría de todo mi corazón. Lloró, el poeta lloró. Y ahora como estoy tan subido, solidario, el rojo atacó. Lloró, el poeta lloró. Lloró, el poeta lloró. Lloró, la última noche que pase contigo, quiero olvidarla pero no he podido. Lloró, el poeta lloró. Con tu amor es así, con cabo y con verso. Lloró, el poeta lloró. 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 Cuando el silencio sorprendía el sentido de mi vida y quería volver a nacer Cuando la cabeza me estallaba con palabras enredadas y quería volver a nacer Era cuando te necesitaba y acostaba con mi almohada, imaginaba tu amor Luego ya metido en tus entrañas, despertaba y tú no estabas y quería llorar Yo me dormía y al rato moría por estar ausente de ti Y al día siguiente nacía y luchaba por sobrevivir Luego al verte sonriendo con cara de felicidad Yo te maldespía y odiaba por no haber estado allí Luego observando tu alegría Olvidaba mi egoísmo y volvía a vivir otra vez Cuando que a la noche aparecía y te ibas con el día y te vuelvo a pensar Yo te había metido en tus entrañas, despertaba y tú no estabas y quería llorar Yo me dormía y al rato moría por estar ausente de ti Y al día siguiente nacía y luchaba por sobrevivir Luego al verte sonriendo con cara de felicidad Yo te maldespía y odiaba por no haber estado allí Hoy es el día siguiente nacía y el día siguiente nacía y te ibas con cara de felicidad Yo te amo y 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 te amo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo voy a arrancarte de ayer si no puedo arrancarte de hoy? Consumiendome en esta soledad, condenado a olvidarte un día más. Cada minuto es eterno, hoy los días siguen igual. ¿Cómo voy a arrancarte de ayer si no puedo arrancarte de mi hoy? Consumiendome en esta soledad, condenado a olvidarte un día más. Consumiendome en esta soledad, condenado a olvidarte un día más. Consumiendome en esta soledad, condenado a olvidarte un día más. ¿Cómo voy a arrancarte de ayer si no puedo arrancarte de mi hoy? Quédeme un poquito por favor y no dejes que muera del dolor, dolor, dolor. Consumiendome en esta soledad, condenado a olvidarte un día más. Consumiendome en esta soledad, condenado a olvidarte un día más. ¿Cómo voy a arrancarte de ayer si no puedo arrancarte de mi hoy? Ven, regresa a mi lado si tú sabes que te amo. ¡Oye, Mora! ¡Qué linda eres! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!